¡Apronte ese paisano no más, que ahí le doy las razones! Se viene apuntalando las tradiciones En sillas unos amargos que ya se escuchan las canciones Que acompañan mostrando criollas reuniones Programa que enaltece nuestra raíz Desde la Patagonia para el país Tralalairalalaira, tralairala Desde la Patagonia a todo el país Paisajes y culturas tendrán De nuestra gauchi bella región Cantores al recolto de algún fogón Tropillas y guinetes también Las montas especiales verán Y versear payadores escucharán Lo conduce un amigo Criollo de bien Paisano animador Juan Carlos Bré Tralalairalalaira Tralairala Ya quedan con ustedes Juan Carlos Bré ¿Qué tal queridos amigos? Que les habla Juan Carlos Bré Conjuntamente con Pascual Almonacite Estamos en la fiesta de las cuatro banderas En la localidad de Coronel Torrego Vamos viendo imágenes de la ciudad Como así también las distintas actividades Del folclore en Coronel Torrego Provincial de la Seña Era el cachilo Un mozo fuerte Medio cruzado y cabezón Criado en los campos Y entonces estaba Memo que un toro Pero a galpón Fue en ese tiempo Que enganchó el vago Con la hermanita de la Calcú Una morocha de linda zanca Y aparte llena de juventud Una morocha de linda zanca Y aparte llena de juventud Que arreglo todo Que arreglo todo Señoras y señores Muy bien agrupa los participantes No asume la delantera ninguno Pero bueno El de Darío Martín La línea número uno Va buscando las posiciones Vanguardia Lo mismo que el de la gatera Número tres Se llama Luis San Martín De Bahía Blanca Entre San Martín Y Darío Martín Va a estar la cosa Entra a la recta final Entraron a correr Los participantes Dos animales De pelea calesan Vamos a ver que pasa Largaron para Apuntalando Tradiciones Señoras y señores Malena Saez De Punta Alta Fausto Hernán De Punta Alta Y Marcelo Miranda En la línea número tres Del representante De los pagos De Pringles Vamos a ver que pasa Ah van a ganar Bien los participantes No me tiren el tambor Ya miró el participante Número De la línea número tres Que se llama Marcela Regó esta carrera De vendas amarillas El Juan Ballester Vamos a ver que pasa Con esta prueba de rienda Ah linda la cosa Va pareja la prueba de rienda Haciendo las posiciones Van guarda El animal del pelea Que se llama la línea número tres Corresponde a Juan Ballester Pero el del sombrero Vallo No se queda con nada Lo mismo que la joven De la línea número uno Que se llama Ailén Barrios Barrios De Dorrego Qué linda carrera Lemi Y Carlos Almirón Y ya le pegaron el portazo Y se viene El de ganaderas Aliqueló Establecimiento Los tres hermanos Hay ruidos de tambores Están trabajando fuerte Levanta al paisano Va sobresaliendo Juancito Manejando arriba Entre las orejas Pega la vuelta Vamos a ver Vamos a ver que nos dicen Hay que correrla Hasta lo último Y va a haber un ganador Hay tambores en el suelo Solivian en las viendas Se viene Soliviao En las viendas De la huella número tres Donde estaba mensuareando Con su padre Y con su madre A mensuarear Al pago de Dorrego Ahora sí Los largaron Se vienen Los corredores Los que peinan cana Y la joven Al medio Que les hace carrera Lo echó de cabeza Sobresaliendo La ceina De Marcelo Senda A correr Hasta lo último Hay tamores en el suelo La dama Que va ganando Sola Se viene ganando Claro que sí Aplaudímela Coronel Dorrego Aplaudímela Internacional La primera dama Que pasa Para la próxima ronda Se llama Con la parada Viene el de la huella Número uno Bien manejado Y bien sentado El de la huella Número tres Lo mismo que el de la dos Pega la vuelta El jovencito Le hizo seña Lo llamó en las viendas Y ruedas De tambores en el suelo Pica en la zampa Un lado para el otro Pide rienda Tambor a tambor A pegar la vuelta Y a correrla Hasta lo último El hombre que pasa Para la próxima ronda Es de Coronel Dorrego Y se llama Están y López Y Antonito Gali En la línea número tres Pero bueno Va pareja Esta prueba de rienda Van a doblar juntos Doblan juntos Los tres participantes Muy bien Pero Antonito Gali Salió como Como alguna escupida Salió en el último tambor Va a doblar primero En el último tambor Ahí está Entra la recta final El uno y el tres Pero la valla De Antonito Gali Mira Entre González Chambón Y Gallardo El paisano De la línea número uno En una lazar Estrella Vamos a ver Quedó entretenido Pero Manuel Gallardo Le emparejó la cosa Y va medio entretenida La cosa Va pasando por el tambor Van a doblar juntos Van a doblar juntos Doblar juntos Y viene la recta final Y bueno Vio lo que pasó La línea número uno San Martín en la dos Y Julián Sosa Está trabajando muy bien Al imán de Pelaje A la sal Línea número tres Atención Que doblaron muy bien Se meten muy bien Los tachos Van doblando muy bien Haciendo el camino En la línea número tres Y la línea número dos San Martín dobló mejor Entró en la recta final Se acomodó muy bien El paisano Tiene que sujetar Atención Gustavo Chapital Jeremías Paz Darío y Siries Están trabajando muy bien Todas las secuencias Están filmándose Para todos los programas Campero En este caso Reflejos de tradición No Sino Apuntalando tradición Apuntalando tradición Atención Que va Gustavo Chapital El paisano Un animal de Pelaje Va caminando A la llegada Y bueno Eran potros De la pampa Y hoy es un presente Y una realidad Nos encontramos Con Agustín Yrigoyes El pavo dorense El coronel Suárez Martín do Y Eduardo Saisa Luisito San Martín Otro de cabeza pelada Por acá nos encontramos Con el paisano Y Pablo Frede Pablo Escurra Imponente Cuarto Villa Y siguen llegando Paisanos Miro para la izquierda Miro para el lado De montar Y nos encontramos Se conversa de esta manera La gente El coronel Suárez El coronel Pringles Y por acá El paisano Yrigoyes Que le va cambiando De tiro A una balazana Pampa Que pegó la vuelta Para atrás Para el lado de montar Cachando los tambores No le va a aflojar Primero Los va a correr Hasta la cueva Atención Señoras y señores Que a la vuelta Le compro los chanchos Pegó la vuelta Seiza Se volcó Se volcó Agustín Yrigoyes Está en Dios Matilos Y está alargada Señoras y señores Vamos a ver Gali González Y San Martín Vamos a ver Entre la uno Y la dos Está la cosa Jugándose El hombre Del animal De Pelaje Vallo Que es el Altonito Gali Que viene con todo Lo mismo que Felipe González Le echa el resto El paisano Atropellado Final Y se viene La definición Miren que linda Que va a estar Bueno Hay que pararla Muchachos Y la gritería Señoras y señores Vamos a ver Darío y Cidier En la huella Número dos En la uno En la tres Mejor dicho En la número dos Está el paisano Alejo Aguiar Vamos a ver Que pasa Trabajando prolijo Los dos Me lo ha vendado De las manos Y patas El amigo Aguiar Atropellada Ay Que lástima Cuando le volcó Palado del lazo No quiso Qué lástima Se vieron Pancho Martínez Mételo vos Mételo vos En la huella Número uno Lo encontré Al paisano Agustinini Oye que pego un grito Huella número dos Claudio Freire El hombre del toy Provincia de la Pampa Con un montón de kilómetros A cuesta Con unas cuantas leguas Llegó Llegó a Coronel Dorrego Para ser parte De la fiesta internacional Para ser parte De estos domadores De la patria Pegó la vuelta Sobre la pisada Hay que terminar el recorrido Hay que terminar el recorrido Siria en la línea Número dos Semifinal Atención Que están trabajando Muy bien Los dos pilotos Y Siria en la línea Número dos Antonito Gales En la línea Número uno Animal de Pelaje Al asalto Estado Gola entera En la línea Número dos El Darío Y Siria Que dobló Bien Pero Antonito Gales Se echó a correr Tremendo Tremendo Como picó la valla Vamos a ver Quién ganó Y ganador Sí señores Atención Se vinieron Es Claudio Freire Por la huesa número uno El hombre que viene De la provincia de La Pampa Antonito Gales El nuestro El de la provincia de Buenos Aires Por la huesa número dos El de Tres Arroyos Mirá que lindo Campo de Jileteada Del Parenque Va trabajando fuerte A pegar la vuelta A echar a correr Se van a jugar El resto Aplaudir Velado Dorrego Que fuerte Un aplauso Para estos paisanos De Madones Atención A cada uno De los corredores Felicitaciones A los que llegaron Hasta el Pago De Dorrego Hasta los que tuvieron La posibilidad Primadora Apuntalando Tradiciones Del sur Esto si no me equivoco Viene en los En la décimo Tercera fiesta Internacional Es un gusto En nombre De la familia Ponce Agradecerles Y felicitarles A cada uno De ellos La verdad La verdad Santiago Quiero agradecer A la familia Ponce Que nos convida Y felicitar Y felicitar A todos los domadores A la gente De trabajo Así Todo bien Bueno Esta sugerencia Está haciendo un pago Del coronel Dorrego Bueno Antonio Felicitaciones Una vez más Una vez más Buscando Y así Compartimos imágenes Vamos a una breve pausa Y ya estamos A la segunda parte De este programa 22 y 23 de octubre Gran festival De jineteada Con desafíos De trapillas Y concurso De riendas En Comodoro Rivadavia 3 millones De pesos En premios Con la entrada Se sortea Un smart De 55 pulgadas Estarán las cámaras De apuntalando Tradiciones De Juan Carlos Campo de jineteada El relincho En kilómetro 14 Organiza Familia González 22 y 23 de octubre Te esperamos En el relincho De Comodoro Rivadavia 5 y 6 de noviembre 38ª fiesta provincial De jineteada Y tradiciones En Zapala Monta de capones Destrezas criollas Monta de petizos Para chicos Y por la noche Gran bailanta Campera Categoría Bastos Con encimera Con su reservado Rueda libre Con 3 a la final Broche de oro Con jinetes invitados Estará presente Juan Carlos Brem Y las cámaras De apuntalando Tradiciones Organiza Roberto Méndez Y agrupación Gaucha y deportiva El Fortín No te olvides 5 y 6 de noviembre 38ª fiesta provincial De jineteada Y tradiciones En Zapala La Comisión de Fomento De Sausal Bonito Neuquén Apoya la cultura Y trabaja con obras Para los vecinos De su localidad Realizando obras Y cumpliendo Con los proyectos La Comisión de Fomento De Sausal Bonito Acompaña el programa Apuntalando Tradiciones Gestión Fernando Huircaleo Buta Ranquil Desarrollo turístico Buta Ranquil ¿Cómo llegar? Ubicada a 490 kilómetros De Neuquén capital Al pie del volcán Tromen Sobre ruta nacional Número 40 A la altura del kilómetro 2706 Su nombre deriva De los términos Araucanos Buta Que significa grandes Y Ranquil Carrizo Lo que podría entenderse A sí mismo Como Carrizales Grandes Fundada en el año 1945 Es la localidad cabecera Del departamento Pehuenches De la provincia de Neuquén Desarrollo turístico Buta Ranquil Gestión Pedro Cuyul Empezamos la segunda parte Apuntalando Tradiciones Cordento Rigo Provincia de Buenos Aires Familia Ponce Vamos compartiendo Imágenes de la siguiente manera ¡Gracias! 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 Triste con penna melón Voy cantando esta canción Buscando con su duele su pasada Porque me ha pedido el corazón Buscando con su duele suave mi pesar. Otros cantarán por ahí igualito como yo cantando tristes sus penas son vasos mi canción. Cantando tristes sus penas son vasos mi canción. ¡Adelio! Como perfume en el favor suena de compasadas son vasos. Hace llorar. Y aún no se quiero. Haciéndole la canción. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta fuente hasta el claviquero suelo mostrarle valor. Saco del mundo interior la copla, ¡Es mi ruego! ¡Rengo a cantarte, Dorrego! ¡Con alma de playador! Como yo puedo verte, solo me quita el consuelo de andar pensando tu nombre, de andar soñando tus besos como no puedo tenerte, solo me quedo el consuelo y de noche cuando son, si es que la virtud de sueño no quisiera despertarte para seguir queriendo no quisiera despertarme para seguir deteniendo por esta vieja guitarra ha desfilado armoniosa en la milonga quejumbrosa y la cifra más bizarra cuando me solté la marra al peñero de mi vida hermanamos enseguida las virtudes de los dos y bajo el poncho de Dios optimista partida ella me dio tembloroso mostrar por primera vez mi desnuda timidez de muchacho del bonzoso cuando el poder misterioso de la mente pituguea se encendió como una tea con un aviento vibrante como diciendo delante mensajero de la idea en los años que llevamos en marcha triunfaros cuenta hemos perdido la cuenta de los puertos que tocamos de las cenizas encontramos del sol salto y piro vega cuando más larga es la brega más experiencia se junta y el hombre nunca pregunta qué patro es el que llega hemos visto regresar con la ropa que al comida el orgullo que a la ida no nos quiso saludar nos han tirado al pasar tantos flores como espinas dicen las leyes divinas y así compartimos imágenes vamos a una pausa estamos en la tercera parte de este programa 19 y 20 de noviembre 15ta fiesta nacional del chivito la danza y la canción en Chosmalal Neuquén tirada de riendas 100.000 a repartir desafío clina limpia 600.000 a repartir broche de oro nocturno 400.000 a la mejor jineteada desafío bastos con encimera un millón a repartir con la presencia de los payadores Luis Hernández Ricardo Pino Maxi Salas y Héctor Arancena relatores Roberto Méndez y Arnoldo Díaz coordinador André Jara 19 y 20 de noviembre 15ta fiesta nacional del chivito la danza y la canción en Chosmalal Neuquén sábado 10 y domingo 11 de diciembre primera edición del festival del gaucho en homenaje al gaucho argentino en Iriguau Bariloche estarán presentes las cámaras de apuntalando tradiciones y transmisión en vivo a través del facebook Juan Carlos Bren recordá sábado 10 y domingo 11 de diciembre primera edición del festival del gaucho en Iriguau Bariloche en el aniversario de nuestra ciudad de Cutralcó se viene la segunda edición fiesta de la madre gaucha 22 y 23 de octubre de este 2022 en el campo de jineteada el indio en Cutralcó recordá este 22 y 23 de octubre segunda fiesta de la madre gaucha en Cutralcó empezamos la tercera parte apuntalando tradiciones desde Coronel Dorrego familia Ponce un éxito rotundo la jineteada de este fin de semana en los pagos de Coronel Dorrego vamos con imágenes la siguiente manera el capataz de campo en un seino con una estrella y la coronilla de la pata del lado del lazo que viene como pidiendo permiso y Don Pluma peinando alguna cana orgulloso con su bandera internacional que identifica a este festival un gateau un moro por allá Martín me lo señaló no se quede con gana compañero allá a la tomasita que es el nombre de Ailén Berrío para representar a la agrupación gaucha por acá lo encontramos a Ezequiel Busto del Pago de Orense a Diego Miguel Valgeter un paisano nuestro de estos pagos como este entomiano Ariel Eber del Pago de Carué encuentro con la seguridad en los brazos de los hermanos Juárez del Pago de Guatraché y seguimos en apuntalando tradiciones de la llanura bonaerense un pago que no es nuevo donde tenemos una familia amiga y hablar de familia amiga y de la palabra que significa la amistad estamos con Néstor Ponce Néstor buenos días que tal como le va? buenos días como va Don Juan y acá estamos ansiosos y bueno los nerviosismos de todos los años la vida da revancha después de tantos años que por ahí la lluvia nos visitaba hoy nos dejó un sol espléndido un día espléndido y la verdad que lo que uno más desea para poder hacer un evento de esta magnitud venimos hace cuatro años bastante no sé si llamarlo castigado pero de una forma que por ahí no nos jugaba en el factor climático suerte lamentablemente siempre estamos sufriendo y bueno gracias a Dios este año vamos a tener dos días muy buenos de ayer se vivió más lo que fue la noche el tema de la noche folclórica y bueno queda el plato principal que hoy lo que es la jine tierra declaró interés municipal eso da más ganas todavía de seguir adelante una fiesta que indudablemente ayuda también a la comunidad porque la gente que viene tiene que proveerse desde el almacén al supermercado la estación de servicio y eso habla clara el compromiso de ustedes si no no es así nosotros la verdad que fue un es como un un empujoncito para que por ahí uno pueda seguir en estas cosas que hay algo tan lindo no es fácil no es algo fácil hace 13 años que venimos haciéndola y y todo hemos pasado de todo este pero bueno de a poco se van dando las cosas fiesta y entonces contento por eso por nosotros por la familia todos los que hacemos la fiesta cuando somos nosotros solos y bueno y por el público que pueda seguir disfrutando de esta fiesta cuatro países sí la verdad que sí pudimos volver a traer de vuelta a los a los chicos extranjeros otra vez están los chicos brasileros uruguayos chilenos obviamente los argentinos este unificar lo que es la cultura de cada uno y formar una gran unión entre que acá es un más allá que es un desafío no es competencia es una hermandad entre todos los países que que nosotros lo valoramos mucho y los muchachos jinetes que vienen de tan lejos los valoran también Néstor toda la suerte del mundo para el día de hoy la van a tener porque ya habla la clara cómo está el campo de jinetesada y bueno me pone contento por ustedes que es un emprendimiento familiar y han empezado abajo y hoy llegar a tener una de las fiestas toda la provincia de Buenos Aires nos pone contentos porque cuando a los amigos les va bien nos tiene que ir bien a todos en el sentido de que uno se tiene que poner contento y dejar por ahí de lado las envidias que a veces son sanas pero sabemos cómo trabajan ustedes así que doblemente felicitaciones bueno muchas gracias a usted por siempre estar con nosotros y si ahora esperar nomás que la gente disfrute de este espectáculo y muchas gracias por su palabra no alcanza con las charlas de boliche para hacer una jinetesada no alcanza con eso se necesita de este compromiso de este grupo de trabajo y hay un video por ahí en las redes sociales que a veces no hace falta el dinero hace falta pasión por las cosas no sé cuántas cosas se van a lograr con dinero tal vez no muchas pero con pasión con compromiso con valores y siendo buena persona tal vez pienso digo imagino este festival como tantos se van a sacar adelante yo yo encuentro pasión en este pago de coronel dorrego encuentro pasión en la fiesta internacional se lo dije ojalá que haya fiesta internacional para rato donde se hermanan los países y el pago de coronel dorrego es una cita excepcional para otro domingo de jinetesada con su permiso señores y el permiso de las damas comienzo a tejer la trama de mis criosazos labores que son nativos valores los que de chico he aprendido por eso es que he convencido le digo a la concurrencia que trabajando a conciencia queda el deber incumplido y cumpliendo y cumpliendo en tal sentido mi presentación les hago llevo por nombre Santiago y a Izaguerres mi apellido dejo un abrazo tendido como amistad de chatrato y comentarle me es grato sin hacer mucho barullo siempre aclaro con orgullo dos regueros para más datos calmando al horario caro presa se va el brujo lo agarró al obero va que salió empacado ahí lo tenemos bueno, bueno, bueno se va el pico se va el hombre atención lo agarró el corcito salió de callesada ahí lo tenemos es Ariel Perpeto lo hizo enojar al petizo lo empezó a acomodar le cruza la lonja le dio tiempo para una patada también ahí está, ahí está, ahí está, ahí está bueno, bueno, bueno ahí está, está suelto el pico lo agarró cerquita acá me tenés Matucho le dijo el de tres arroyos le echó los estribos adelante le entró a cruzar la lonja le metió al revés que le hizo saludar ahí estamos y el de a caballo el hombre de a caballo y tico bueno y arrancó una reservada bastante cabortera en la boca medio que hizo pechar el bocado se volvió sobre la pisada pegó otra vuelta para el lado del lazo se acomodó en la corcoveada ahora sí pechó bien la rieta y esta la llegó el bojón de Pringles y este de a caballo y algo más decía la carta el del pago de Pedro Nuro pegó al revés pegó al revés el reservado esta esta es la reservada la siluca se emplastó lindo en el medio del campo acomodando acomodando la usapenta sobre los bastiles y veras Hugo Cómodo el que encontró el tiempo la lengua número 4 pegó al revés pegó al revés y este es el paisano este es el paisano Manuel Lejano que montó el bajón alto viendo el cojón de Pringles desflamear penacho al viento ahí encontró bien la corcoviada del caballo tiempo hice una décima inolvidable me voy al palenque número 4 arrancó el zurdo como les conté es contador en su profesión o casi contador es del pago es del pago de Coronel Suárez se llama Bautista Torri va buscando y encontrando el tiempo la correguero atención atención que se va hizo vicera lo agarró fuerte la panza lo atajó enseguida vamos pente viejo nos quiso encargar le quitó el estribo bueno número 2 atención la vista vamos sobre entrega nos agarró en la panza lo tocó adelante vamos Agustín viejo nos quiere acarrear se va a sentar le va a entregar la rienda vamos Agustín corriendo nos va a agarrar en la rienda si señores se sentó el de Santiago Rico nos va a castigar le tira con las patas nos quiere acarrear seguro quedaba bien sentado sobre los barcos gracias compañero paseador de Juan Cruz Torres que lo lleva lindo el batón acá está en el batón estos risos se entró a agrandar nos va a castigar le tira por las paletas se echó para atrás el paisano si señores atención que se la ganó se la ganó mira que aquí era mala ginequeada esto es 10 caballos bueno se quiso venir a ver qué pasa vamos a esperar vamos a esperar un segundito vamos a esperar ya fue Juan Recovi salió un gatiado lustroso ahí estamos colgó la gente en el bocado ajá Juan viejo le echó el cuerpo atrás yo te voy a negociar gatiado le tiró una patada también y el ginequeado le da aire la oxigena también bueno hola muy buenos días mi nombre es Roberto Cárdenas estoy hoy en día acá en la decimotercera ginequeada internacional de Coronel Dorrego en la provincia de Buenos Aires organizada por la familia Ponce y bueno quiero saludar a toda esa gente que sigue a mi amigo Juan Carlos Bren de Apuntalando Tradiciones estamos una vez más acá en esta tierra representando a nuestro país como delegación vengo junto a mi hijo José Cárdenas y junto a Luis Avilés en el desafío internacional que se va a realizar durante la tarde hoy día domingo se va a vivir también lo que son las montas especiales la rueda de bastos con encimera la clina y el gran desafío internacional les dejo un tremendo saludo de parte de la delegación chilena acá en Coronel Dorrego provincia de Buenos Aires Revenque el Gatiao se miró al lado de Montal ahí está picó para atrás ya leo viejo le gusta hacer fuerza Contreras ahí lo tenemos bien sentado le tira con el Revenque se escucha la longa se hace chasquido se van cruzando linda 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 bueno bueno a veces se anda y a veces se toca caer también ahí está echó la cautiva el Gatiao debió dar cautiva le dijo es mentira de Revenque con elegancia se abrió de pata la yegua nos puso un costado ahí lo tenemos bien de al caballo pero Lico se la gana bueno 12 número 4 atención señores ahí estamos ultimando detalles en el DRE ataron la logura soltaron un gatiado ah que lindo ritmo que agarró la cosa el hombre lo picotea lo hizo saludar bueno se ve en cualquier momento no baja y se va la yegua gatiada de fojón de los gauchos arrancó de punta y hacha acá calapetiza bien entonada para el campo le cambia de destino Santiago Basala pero igual no Santiago quédense quieto quédense quieto con una molvia media después se fue el comentario arrancó de punta y hacha pechando bien la grieta lo encontró del Pampa Pablo Magallá le dije le dije que era de a caballo medio la torola loca y... arrancó la tigresa arrancó potente potente las ansías particularidades de la yegua la cazó linda arriba el uruguayo encontró un uruguayo y un bonaerense ah ya estoy con el paisano Joaquín Gallardo arrancó arrancó el tonador medio pa'l lado del público este... 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 de bollante ajá ese compañero arrancó Riccari el Chentieri mira que lindo lo lleva bien agarrado la panza le sacó la pata vamos riccardo viejo que se la vas a ganar si señores atención se le va ganando van a entrar los empadreadores buscando el tiempo 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 de empadreadores tiempo bueno bueno un liric se va disculpe compañero le tuve que cortar muy bien vení improvisando mira que esta jinete Roberto Cárdenas es que le tiran con las patas se agrandó la lobuna busco el capo le va buscando el tiempo los empadreadores buscándolo para ganarlo cuando suene la campana claro y así compartíamos imágenes vamos a una breve pausa así que ya estamos a la última parte de este programa reservado rueda libre con tres a la final broche de oro con jinetes invitados estará presente Juan Carlos Brem y las cámaras de Apuntalando Tradiciones organiza Roberto Méndez y agrupación gaucha y deportiva El Fortín no te olvides 5 y 6 de noviembre trigésimo octava fiesta provincial de jineteada y tradiciones en Zapala La Comisión de Fomento de Sausal Bonito Neuquén apoya la cultura y trabaja con obras para los vecinos de su localidad realizando obras y cumpliendo con los proyectos la Comisión de Fomento de Sausal Bonito acompaña el programa Apuntalando Tradiciones gestión Fernando Huircaleo Buta Ranquil desarrollo turístico Buta Ranquil ¿Cómo llegar? ubicada a 490 kilómetros de Neuquén capital al pie del volcán Tromen sobre ruta nacional número 40 a la altura del kilómetro 2706 su nombre deriva de los términos araucanos buta que significa grandes y ranquil carrizo lo que podría entenderse a sí mismo como carrizales grandes fundada en el año 1945 es la localidad cabecera del departamento Pehuenches de la provincia de Neuquén desarrollo turístico Buta Ranquil gestión Pedro Cuyull empezamos a transitar la última parte de Apuntalando Tradiciones esta vez desde Coronel Dorrego prácticamente la despedida de Alejandro Ponce padre, Alejandro Ponce hijo por supuesto también de Doña Estela de sus nueras de Néstor el agradecimiento enorme por este convite vamos convidando a la gente también dicho sea de paso lo que estamos viendo dentro del campo de color y coraje Atención que se va se va a ir con la billetera llena vacía vamos a ver Carlitos suerte hermano la pegó adelante la billetera se entró a agrandar la lazana pero que quiso buscar el campo ahora sí Carlitos lleve que se la va a ganar le va buscando el tiempo bien calzado bueno se fue allá se levantó Rebeque ahí está lo acollo lo hizo enojar ay me tené le dijo ahí estamos lo ventañón bueno bueno y tu noble y ancho como el árbol que da zonga se fue el tordillo el Manuel Mayor lo entró a hacer enojar al pico ahí está una corcoviada a media altura dejalo que el paisano sabe defender el pellejo le va cruzando la lonja ahí estamos lo embaruchó el noviano lo embaruchó el noviano ahí estamos echó el gateado señoras y señores a ver a ver a ver Martín a ver Martín a ver a ver a ver bueno es el gateado de la rifa un gateado escribir los primeros versos ahí estamos lo haganlo alto lo hizo enojarlo está un requemado quemado por el sol quemado por el coraje lo tenemos jineteando bien de a caballo prolijo el hombre bien sentado al tiempo de antes lo hizo armar le cruza la lonja me pasé por los Martino Viedo me fui hasta Martineta que condice y por eso no la nievo se fue que fue Palenque número 2 arrancó arrancó bastante entonado para el campo este es el reservado con Tomás Vivo este es el falucho marca de la tropilla la tariega buscó se va el mate cocido y justo a la hora de él estamos estamos ahora justo a la hora del anciano mate cocido dice don Luis Domingo Vero aflojó la guitarra al payador y con esto les comento y con esto les comento que en el Palenque es un malambo es un malambo sureño nos está acompañando Dora con esto ponemos encierra las bastos y encima en un rato volvemos con ello se salió se salió en milagros en los palmas trabajoso mate cocido medio salió para representar nada más y nada menos que a la República Argentina soberbio caballo traído Caixial y Vigorú se plantó se plantó el topiano anduvo recorriendo con la silla que arrancó entonada che arrancó entonada la pesquisa patucha la musa loca patucha la musa loca se van tres se van tres arrancó el pánico número tres arrancaron y ahí están los caballos que vienen del pago de Montermoso ahí llegaron los del rejunte se fue de panza al suelo se interesó juntos y este era Roberto Córdena se va el ruballo ahora ah 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 Adolfo Moreira que arrancó entonadoche el bachete de Caixial y Vigorúce de Cogucho bueno muy buenas tardes buenos días este amigo Juan Carlos el saludo a su amplia audiencia televisiva como es su gaucho programa que no tiene frontera eh muy contento y agradecido acá en en un pago nuevo para mí visitando los los pagos de Coronel Dorrego provincia de Buenos Aires gracias gracias al gran contacto y a la mano tuya este ahí está la mano de un amigo así que quiero dejarle el saludo al al país a toda la provincia gaucha de Neuquén y a la Patagonia en sí para para por ahí compartir y vos que difundí lo lo nuestro que no hace tan bien andando este apuntalando tradiciones como es tu programa Juan Carlos se llama Carlos Nali el hijo del Chana ahí está suelto la alazana que lo hizo saludar y lo cintura bueno bueno el sol no lo molesta pero Revengue se cruzó señores acompañó el Alan Sombrero ahí está la pecherosa el Gita que martillo fuerte es linda bueno bueno Revengue es la costumbre que le da suelta ahí estamos ahí está el chileno va cuidando la grupa cuidala el chileno cuidala cuidala bueno bueno ahí está salió el Puma enojado unos armazos le pegó el hombre lo acollara con los pierros ahí lo tenemos ahí está es el uruguayo que se la va ganando los picoteas antes de encerrar Puma es el uruguayo en honor del pago de bustos se va es buena la seina es bueno Sebastián Rego arrancó la seina entra a buscar el campo que daban las ilusiones se va se va el brasilero arrancó la garrón la panza entra en medio la disparada entra el corcobial vamos brasilero viejo que se la gana va el número 3 el de Chile la última loca arrancó la última loca se volvió Mocha entra en medio la vuelta está 10 caballos aplaudímelo borregos el chileno sí 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 se la ganó el chileno el hombre del chile para dar la vuelta de honor arrancó es el uruguayo mira esta linda la que va a llegar metió después nos vemos a Oscar Jensen que trae el arroyito con un de los gauchos del coronel Pringles su propietario para toparse con Mariano Calderón que llega de Sintra a Córdoba adelantó bien y la pidió nomás y la casó la panza casó la panza bien engrupada muy vaqueado el hombre va a pelear la reservada en majaca le tiró una pasada delante de la paleta se plantó la yegua le flamea el finacho en otro tiempo tiempo aprieta el finón ya lo ve la de allá va imponente ahí lo tenemos que cintura viene a caballo lo elige la loca es Mariano es Mariano bueno 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 se llama Alfredo Rego es la sorpresa en la marca de Busto esta suerte la Seina ahí lo tenemos se pateó la panza la elige bueno 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 abrieron los picos los apadrinadores arrancó de puta y hecha pechó bien las riendas encaró bien le buscó un coraje se la lleva con las escuelas le va tirando le va tirando a escuelas y a lo ven que este es el Hernando este es el de Sintra este es el coronel y este es el tiempo ya que lástima que lo corto pasador se va el Armando Cardenón el de Sintra arrancó el Seino de los Corazos mira que lindo acá tenés el rego fiesta internacional le va tirando lindo con las patas los castigas cruzados se escudió un acaso el Seino de la pasada se la va ganando se la va a ganar si, si, si la ganó el Cordobés la ganó entra el tiempo cuando los ángeles la guarda la guarda la guarda la guarda la guarda la guarda se la va ganando al público para que le dé un aplauso aplauso se la va a ganar usted no será un Tomaselki es el hombre que se tocó a la señora se la va ganando se la va ganando y el alma se le desgarra de derecho y de revés por eso me apula me voy al 3 me voy al 3 me voy al 3 vamos Rubén Pozenta medio piso cortando a Cambo la penínsa de Eiliger medio va buscando la disparada maquiar los apagradores entrenos ya veía y creo que Valenque Valenque número 4 suerte hermano acá Marcolito el de la fiesta el puestero el de Curito y los Andes le abrió un encache grande caballo partillador empujador al centro y así atención a la suelta está suelto el caballo Tordillo pegó una cachetada y está agarrado bien sentado un hombre bueno ahí estamos se fue ahí está defiende al lombro tiene una patada difícil los talones costados Valenque Valenque número 4 promesa de Quirantía de Ceneóix ahí estamos emociones ah no agarró grande ahí lo tenemos se volvió el hico ay que cintura bueno 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 yo no vine a Martineta y me llevo la chaqueta que regalo se va Pepe Feliz acá hay un hico de este pago ahora Pepe viejo arrancó entorada la torrilla le dije que era bueno para esta categoría estos cuatro de guerreros se fue 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 para Caco Matucho la encontró bien buena topada buena topada buena topada agaché el brazo y tire lastado amigo se fue y se fue 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 Y eso lo pude observar Por allá, por Uruguayo viejo Yo te voy a dar, bonaerense A cabines de mi tierra, charrúa Pa' toparme con rumba, juez Es el tiempo, es el tiempo de la paz Con ganas de echar el regreso Ahí es tú, salió la bataraza Tendrá un pichón en la bataraza, bueno Enojada la bataraza en mi lugar Y poderme presentar de tiro con la madrina Estoy, señores, hecho Pedro Calderón Salió el overo, le hizo un tiempo bonito Bueno, Pedro, bueno Dijera Marcelo, pellejero Las palabras están de más Y digo, no, no están de más las palabras Ahí estamos, qué lindo que sale Un hombre de a caballo, lo va eligiendo la lonja El rico le hace un chiste Se frena, vuelve a arrancar Bueno, bueno, bueno El entrador como chusa, ahí estuvo Se fue el hombre del uno, hecho una lazana Bueno Ahí está, se fue el dordo río A los veros lo van a pelear No perdió en el sueño Hay emociones, le dije Le dije, le dije Bueno, 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 bueno Lo cerró, lo cerró atrás del 22 Mira que lindo arrancó pa'l campo Vamos, viejos, los pillados Levantamos Sí, fue ganando el 22 Levantamelo un aplauso, Dorrego Si miro la proyección La dimensión Y el talento Que pone en el argumento El hombre en su nombre Con la cachetada en la cabeza Arrancó en el azar Mira que lindo los lleva Bien sentado en la quillera Lo va cantillando Se lo va ganando Sí, 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 sí Se va Bueno, bueno Arrancó en la locura Mira que lindo la cocinera Bueno Y está enorquetado Ah, que salió Mastucho, ye Es maníble para más gente Es buen Ah, que Acá con 6 Arrancó en la bonera Con el paisano Manolo Bayón Y otra Que buscó victoriosa Se va el tilingo Es bueno El reservado Colorado Marca Marca de los Juárez Ah, que arrancó Trabajoso Amigo viejo Le cambió de estilo Lo encontró bien Y este brasileño Tiempo, tiempo, tiempo Sebastián viejo Esquimiente El negro Este Ah, que parada Le echó Pero la jornilla Fonse dijo Sí Y la agrandó La agrandó Agregó el postal Está de caballo Amorruso Viejo Mantal No Bueno Será rey Cuando la quiero Ahí está Está suelto El alazán Y su cintura Ahí lo tenemos Y a caballo El de Blakier Se la va ganando Ahí está Lo agarró Medio pará Bueno Vento viano Bueno 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 Se fue Se fue Este es el paisano Basilio Bávaro Arrancó el mulato Medio entonado Como Pai Campo Se quedó Medio sin nasta Esperó el tiempo De la quineñada Entra Entra Seguimos Seguimos en apuntalando Tradiciones Prácticamente la despedida De esta décima tercera Fiesta nacional e internacional En Coronel Torrego El amigo Pluma Ponce Su señora Estela Sus hijos Néstor y Alejandro Sus familiares Sus nietos Su nuera Han hecho lo posible Para que esta fiesta Sea como nos tiene acostumbrado La palabra cumplida Así que seguimos Dialogando Con lo que fue El día El día de ayer Pluma Buenos días Molestando temprano Nosotros Pero bueno Con un pie en el estribo Para marchar al sur Y llevar todas las imágenes De lo que ha acontecido Y como es costumbre La palabra empeñada Y la palabra cumplida De lo que se prometió Bueno Buenos días Sí No No Me parece que usted Me agarró más dormido Que a mí Porque Nosotros En esta fiesta Todos Andamos en el aire Y como dice Le voy a hablar A los paisanos Porque Es una fiesta Para nosotros Creo que es importante Para el pueblo Y bueno Y se prepara Mucho Muchísimo Meses antes Para que salga Como creo que salió ayer Me queda Decir Conforme nosotros Con Con todo lo que se hizo Y el pueblo O la gente que vino Va a saber Este Como estuvo Entonces Esto es una cosa Que se hace Con mucho cariño Con mucha Paisanada Mucha gente Que nos colabora Porque Si bien Yo soy un hombre Humilde Quiero cumplir A todos Y así ha sido Se ha cumplido A lo mejor capaz Como está la situación Del país Que ha sido Un poco A lo mejor Faltando algo De público Pero Se logró Arreglarle a toda la gente Se han montado 80 y pico caballos 86 Me parece que eran Los cuales Que se montaron Este Bueno Algunos golpes Nomás Por razo Pero gracias a Dios No hubo Acidentes graves Que eso Para uno Que Que organiza No sé El pibe mío El que organiza A mi hijo Yo Convoco gente No No soy organizador Creo que Por él me queda Meio grande La palabra organizador Pero sí Este Muy contento Muy contento Con ustedes Con Don Juan Que se ha venido Este A darme una mano También Como creo yo que Y bueno Cuando existen Hombres así Entonces se hace Más Más fuerte Más O sea Afirma mejor uno A pesar que Don Juan Hace unos años Que lo conocemos Pero Este Él Él Me ha ayudado mucho También con esto Este Difundiendo la fiesta Y estamos Hemos estado contentos Quedamos contentos Así que Podemos le cumplir a todo Eso es lo que más Este Me Eso es lo que más Me agrada a mí ¿No? Porque yo Soy de palabras Soy de los viejos de antes Ya tengo 80 años Y soy de los viejos de antes Que Que la palabra Para mí Este Vale muchísimo Más que Que un cero kilómetro ¿No? Capaz O más Pero Yo este Se han ido todos contentos Gente de Chile De Brasil De Uruguay Este Y de De Uruguay De Chile De Brasil Todo esto Y acá en Argentina También Que vienen acá En Argentina Vienen de De mil kilómetros De 800 700 Este Así que Eso se le Lo que la gente Se fue contenta Así que Yo estoy más que contento También Ahora mi hijo No sé cómo estará Porque Ha caminado mucho De los dos Uno hace prueba Rienda Y el otro Hace Lo que es Todo Gineteada Y en el baile Es una Las chicas De mi nuera Es la que sea Que hacen todo Y mi nietita Y eso es lo que hacen Todo Lo que es el baile Que eso lo entienden Bueno Muy agradecido Con don Juan Y su gente Así que Será hasta la próxima Marcando los números Ves que Queda bien Vamos a ver Si lo vamos a hacer De vuelta Porque somos Medio porfiaditos Nosotros El agradecido Soy yo En nombre de Pascual De José Y el hombre De Neuquén Que vino Y sobre todas Las cosas Eso que uno No espera Que tiene Toda la Toda la La sapiencia Y conocimiento De hacer los Homenajes en vida ¿No? Pensar que por ahí Nadie es profeta En su tierra Y venir tan lejos Y encontrar un palenque Con el nombre Apuntalando tradiciones Realmente se nos aflojó La estaba Como dice Criosa Así que Enormemente agradecido Pluma a usted Alejandro A Néstor A sus nueras A sus nietos Porque no No lo esperábamos Y nos vamos Más que contentos Todavía Bueno Muchas gracias Y muchas gracias A la gente Que se ha Aquellos pagos Que están invitados Para la próxima Fiesta Si se hace La fiesta Vamos a estar Esperando a uno Que ya los voy a visitar También allá Para ver Que su fiesta También las he visto Y son muy lindas Y saben Lo que se lucha Para una fiesta Así Siendo humilde Como somos nosotros Usted todo a pulmón Acá Apulmó La familia Los nietos Todo a pulmón Y con la colaboración De los amigos Sin Ninguna ayuda Digamos Notable De aquellos Que tienen Por ahí La responsabilidad De aportar Pero Bueno La fiesta Está encarada De esta forma Y se sigue Se hace la fiesta Por una cuestión De gusto No porque Hoy realizar una fiesta Deje ganancia Y uno se llena De los bolsillos Todo lo contrario No No Es justo Muy justo El dinero Pero bueno Yo creo que acá Ahora se van a dar cuenta Lo que es la fiesta La gente de la municipalidad O de donde sea Que vale la pena tenerla Porque no solo Este Enriquece O como es Colaboran Con 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 Si no se beneficia También Al comerciante El que tiene que echar Nasta Gasol El que tiene que comprar El que tiene que Dormir Total También es un ingreso económico Importante Para la localidad Totalmente Totalmente Acá hubo casas Que ya se vienen Cuando Estaba la mamá Se habían Este Alquilado tantas casas Y Y como es Y departamentos Que no No había más Los hoteles Habían quedado Así que creo Que sirve Mi fiesta Para 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 Coronel Dorrejo Un millón de gracias Pluma Bendiciones Ojalá nos podamos Estar viendo Y Y quiero comprometerlo Antes de las cámaras Que nos visite Allá por el pago En algún momento Con sus hijos Con sus señoras Y sus nietos Totalmente Así va a ser Don Juan Y saluda a toda Esa paisanada Que anda por allá Y hemos llegado Al final El agradecimiento Enorme Para todos los amigos Para todos los amigos Que fin de semana Fin de semana Nos convocan En la distinta Gineteada Y los invitamos A compartir Desde Coronel Dorrejo Otra gineteada El próximo fin de semana ¿Quién les habla? Juan Carlos Bren Le dice gracias Y hasta la semana que viene Jota de potro Camisa blanca Con bacha negra Va al festival Un sueño grande De ser ginete Vuelta de honor En algún vagual Tobillo roto Manos curtidas Atra de alpaca Bien nacional Y apoyado En aquel alambre Las conclusiones Entra a sacar Sombrero de alapaño Suelo rojo Y si fracasa Sigue nomás Porque la patria Se hizo a caballo Y el primero Quiere llevar Ginete Mi canto Te idolatra Viva los bastos Viva la grupa Viva la patria Ginete Mi canto Te idolatra Viva la bandera Viva la clina Viva la patria Hay tres palenques Y un sueño vivo De ginetear En televisión El orgullo De su familia Un hijo gaucho También varón Es vaquiano Tiene cintura Y además Buen corazón Así comenta El que relata Así lo canta El payador ¡Gracias!